Hola queridos amigos, con ustedes nuevamente de Dr. Tigre, ya saben, el hombre que ronca de noche tiene los ojos más o menos verdes y algunas ideas raras, por eso le dicen rayado. En fin, les cuento lo que está pasando en lo que se refiere a esto de la violencia y el asesinato de dos chicas argentinas. Entonces, quiero señalar además que a esas chicas las conocí en el bus, cuando yo venía de Atacamas. Me llamó la atención, porque una de ellas me dijo que estudiaba audiofonografía, una carrera muy nueva, muy novedosa para mí. Soy el medio que trabaja en esta zona y conozco de cerca lo que es el narcoturismo. Quiero señalar que el narcoturismo es una forma de turismo que empezó en los años 80, cuando el movimiento hippie llegó a Atacamas en Ecuador. Luego, también se propagó por Otavano, por Baños y por Ingapirca. ¿En qué consistía el narcoturismo? Eran jóvenes hippies que llegaban acá y pues venían a vivir lo que era la moda de ese tiempo, los años 70, el sexo, drogas y rock and roll. En este caso eran sexo, drogas y salsa. El narcoturismo era el origen de algunas cosas buenas y de algunas cosas malas. Por ejemplo, fue el origen de las artesanías que se venden en Atacames y en Otavano. Porque los muchachos que consumían drogas fabricaban artesanías para sobrevivir. Y los gentes de Otavano, de Atacames, aprendieron a hacer artesanías. Y desde ese momento, Baños, Atacames y Otavano son productores de artesanías y hay muchos artesanos. Pero, el otro problema es que el narcoturismo también llegó a Montañita, donde se ha cometido el crimen. ¿En qué consistía el narcoturismo? En Otavano se consumían hongos mágicos. En Atacames, cocaína. En Montañita, se hizo famoso Montañita por el consumo de éxtasis. En Baños, también cocaína. En Misaguayí, Ayahuasca. Misaguayí es en la Amazonía. Y en Inglapirca, perdón, en Loja, en la parte sur de Loja, se consumía el San Pedro. Entonces se hicieron lugares muy exclusivos. El gran problema era que, en estos lugares, así como había gente que aprendió artesanías, los narcoturistas, que normalmente eran jóvenes, y normalmente eran de los países desarrollados, y luego pasaron a ser recién, en los últimos años, de Argentina y Chile, especialmente de Argentina, eran muchachos, crearon una casta especial de malditos, de desgraciados y de infelices en cada uno de sus puertos, que eran sus proveedores. Estos vendedores de drogas se acostumbraron a vender la mercancía por dinero y por sexo. Ese era el canje. Entonces, canjeaban por dinero y por sexo. Muchos de ellos fueron afortunados. En los años 80, llegaban a casarse con mujeres extranjeras y a viajar por el mundo. Otros simplemente fueron invitados porque las cebaban. O sea, sexo, narcoturismo y sexo eran parte de la oferta. Entonces, se creó una casta de realmente malnacidos, infelices, que cuando no estaban los turistas, cuando no estaban aquellos narcoconsumidores y sexoconsumidores, atacaban al mismo pueblo, se volvían ladrones, robaban, violaban, hacían lo que les daba la gana porque ya estaban mal enseñados. ¿Quiénes les habían enseñado? Los mismos narcoconsumidores. El gran problema que tenemos ahora y que nos revela el asesinato de las chicas es que en Argentina el narcoconsumo es cosa seria. Es un gran problema de la juventud argentina. Aquí llegan mujeres muy bellas. Posiblemente las mujeres más bellas que llegan a Ecuador son argentinas. Y los muchachos más simpáticos que llegan a Ecuador son argentinos. Son mucho más bellas y mucho más simpáticos que los que llegaban de Europa y de Estados Unidos. Pero el gran problema es que ellos vienen a recorrer por las huellas que caminaron los hippies, más tarde los backpackers, todos ellos acostumbrados a ser narcoconsumidores. Estos narcoconsumidores crearon en Ecuador un estirpe moral terrible. Gente realmente infeliz, que son parte de mis pacientes. Son gente que la conozco, que le he visto la cara, a la que he tratado. Son gente que ha sido de lo más bajo y de lo más increíble, que se vanagloriaban de actos de violencia contra las mujeres. Se malagonaban de sus orgasmos, de sus orgías, de su consumo masivo de drogas. Y finalmente las personas que le ofertaban sus servicios, no solamente que les tenían que pagar, como les digo, con dinero, sino que tenían que pagar con sexo. Y cuando no tenían eso, con la cámara, con lo que tenían. Y los más afortunados, los más sabidos, los que habían conseguido cebar mejor a su víctima, con la visa para visitar y el pasaje para visitar el país, por supuesto eran, en ese momento, los países desarrollados no estaban muy interesados en ir a Argentina o Chile, porque no encontraban gran ventaja. Hoy también es importante señalar que la impunidad en Ecuador ha disminuido. Que no era posible que eso sucediera, que 60 policías cayeran en montañita para encontrar a las chicas, que los descubrieran, que capturaran a los delincuentes en apenas 48 horas después de que se conoció la denuncia. Eso no existía en Ecuador. Ecuador ahora tiene uno de los más sofisticados equipos de persecución de delincuentes y de búsqueda de desaparecidos de toda América. En Ecuador, las compensaciones que existen para encontrar desaparecidos son de 200 mil dólares que da el gobierno a quien dé la más mínima información. Y realmente, el éxito, la policía más exitosa que existe en Ecuador se llama la UNASE, la Unidad Ante Secuestros, que era justamente la que ahora se le destinó para la búsqueda de desaparecidos. En Ecuador, la búsqueda de desaparecidos es prioridad de la policía. Antes era buscar narcotraficantes, perseguir y cumplir con lo que pedía Estados Unidos, buscar a los narcotraficantes. Ahora no. Ahora la prioridad que tiene la policía en Ecuador es la búsqueda de niños, mujeres y personas desaparecidas, que normalmente son por crímenes. Es tal el éxito que supera el 90% de rescates y casi todas las víctimas han sido encontradas, pero indudablemente hay un porcentaje del 5% de los que han sido rescatados que son víctimas de asesinato. En este caso, lo que ha pasado con Argentina solo nos revela un hecho real, el narcoturismo. Y nos revela también un hecho real, que el narcoturismo existe, que Ecuador es uno de los paraísos del narcoturismo. La otra cosa que nos revela también es que en Argentina los jóvenes tienen un gran problema de consumo de drogas, que la mayor parte de los chicos argentinos que vienen acá son narcoconsumidores y ellos han abierto esta ruta para otros que no son narcoconsumidores y que creen que esa ruta es una ruta limpia, sana. No es así, señores. La enfermaron, la contaminaron, llenaron de gente proveedora que son verdaderos hijos malditos. Y nosotros, con esa finalidad, vuelvo a explicar que si ustedes quieren hacer turismo en Ecuador, lo primero que tienen que hacer es saber si el que les da la información a ustedes para recorrer los caminos en Ecuador es o no es un consumidor de drogas. Si es un consumidor de drogas, les va a mandar a los lugares donde hay consumo de drogas y en esos lugares, señores, el peor ser humano que existe es el que les va a invitar en el bar a tomar unos tragos, el que les va a regalar droga y que después, si no le pagan, posiblemente va a terminar con su vida. ¡Gracias!